Hola que tal niños y niñas, seguimos en este jugando a The Witcher 3 Wild Hunt, parte 17, habíamos venido a esta dimensión extraña por un portal en la casa de la bruja, la bruja que probablemente tenga información sobre, relativo a lo de Ciri, creo que era para eso, si. Escucha la conversión de mujer, ¿por qué falló esta? Ah, cuando buscaba información de la bruja parece que no escuché a alguien, bueno, da igual, se falló uno de los pasos pero igual se encontró el objetivo, eh, está bien, así que nos toca explorar esta dimensión, o quizá no es dimensión, simplemente es otro lugar, un lugar que la bruja tiene para escondite y simplemente puede acceder a esto a través de ese portal. Aprovechando también aquí hay bastantes... Estaba preguntando cuánto tiempo te llevaría, Geralt, estoy a la derecha, no seas maldita. Keira Metz, dice que está allí arriba, y me conoce porque me nombró por, me dijo por mi nombre, no me dijo Witcher o, o intruso. Espera, había más, aprovechando que estamos en un lugar que probablemente no volvamos a venir, quiero conseguir todas las, los recursos, ¿no? A ver, ese cofre no se puede abrir, y eso, a ver, los sabios elfos. A ver, eso de los sabios elfos, ¿qué es? Ah, ah, ¿dónde estaba? A ver, ¿tú? A ver, que significa sabio. Así se le decía a los hechiceros, a ver. Un poco de la historia de los Elvos parece Algo más que me pueda robar Antes de... ¿Cómo se llama? Keira, ¿no? Keira Bueno, para arriba Aquí ya trocos Quicksave, me da miedo que me esté Llevando una trampa, pero su voz Hermosa me atrae, así que vamos para allá ¿Hola? Ah, bueno, tendré que censurar Disculpen, pero les voy a describir Está una mujer desnuda Bañándose Y vemos de la cintura para arriba perfectamente Yo lo veo, ustedes no He venido para hablar Date la vuelta y espera Oye, me gusta lo que veo Y si me quedo bien Me hace la mal... El gesto como que, vete Oh, qué buena vista, mira Qué bárbaro Se puso ropa con magia Ya, tranquilo, ya volvió al ascensor Oye, tu ropa le deja a todas las... No deja nada de la imaginación Sí, imbécil Ah, se conocían Eso sí, bastante agradable esa visión que tuve ahorita Entonces parece ser que Geralt conoce a esta Keira A ver ¿Qué haces en Belen? Así que, seguro que viste esta pregunta ¿Qué estás haciendo aquí? Déjame pensar ¿Encantar el país? ¿Admirar la escena de los hombres? ¿O es que es más grande la alianza de la ciudad y su pan? No No Estoy en esconderse, Geralt ¿Están siguiendo a la gente con habilidades mágicas? Perseguir a cualquiera que huele a más Sí, ya había unos Bueno, ¿y por qué elegiste este lugar entonces? No he elegido nada En el norte de Radovid's men hunt sorceresses Como peces en una barra Nilfgaard condena sus manos ¿Dónde estaba, Dufli? El emperador mantiene magos en un corto Pero él les deja vivir y pliar su negocio Radovid y Emma Diferen en cada respeto excepto uno Ellos compartan un profundo de la Lodja de Sorceresses Y yo era un miembro ¿Y te gusta ser la adivina del pueblo? El pueblo que anda curando vacas ¿Y cómo se siente ser la lucha de la ciudad? Sí ¡Horrible! ¿No hay alegría en tener el respeto y la confianza de la local Pezantria? ¡Ja, ja! Ellos respetaban a alguien que pudiera producir hemorrhoid ¡Ja, ja! Que le va a parar de morrhoid Te ha pasado un tiempo, ¿verdad? Llego suficiente para romperse Pero no tiene otra opción Bueno, a ver, de vuelta a lo que estamos hablando ¿Alguna noticia sobre las otras hechiceras de la Lodja? ¿Mencionó al grupo? Vamos a ver si hay otras brujas que no hayan cazado ya ¿Alguna noticia de tus hermanas de la Lodja? No se comunican entre ellas, claro Es seguro de esa manera ¿Has incluso intentado contactar a uno de los demás? Lo he querido muchas veces Pero no tengo manera de saber quién responde O quién podría responder O quién podría escuchar esa conversación Bueno, a ver Después de todo el redondeo y después de una agradable vista Busco a cierta personita Estoy buscando a una señora joven Me vio con cara extraña Oh, ¿verdad? ¿Quién? No vamos a soltarle así de una quién es Vamos a decirle a alguien que discutió con una bruja Aparentemente, ella quarrela con la Lodja local Alguien ha estado cediendo a ti hueso Las chicas alrededor de aquí son demasiado estúpidas para quarrelar conmigo Son demasiado estúpidas para pelear conmigo ¿Dónde está? ¿Estás bien con algo, Geralt? Si te voy a ayudar, debes decirme lo que está pasando ¿Quién estás buscando? ¿Quién estás buscando? ¿Ciri? ¿Ciri? Bueno... Ahora entiendo la secreza No mencionar la bruja Entonces no fue contigo Entonces no fue contigo No es ella Estoy segura que no Pero recientemente, alguien me preguntó a una mujer ashen-haired Él aclaró que se saldría de la crowd de pezantes ¿Quién fue? ¿Quién fue? No tan rápido, Geralt No humble plaza ¿Vas a la bruja? ¿Mi gratitud no te basta? Mi gratitud no te basta No es nada que gritar Pero tú, Venak, por estar en problemas Probablemente debería preguntar algo más inmediatamente entregable Salió comerciante la mujer ¡Oh, sodita! No me dame ese mirar Sé que es Ciri que estamos hablando Fue un elfo, este individuo, quien le preguntó a Cirilla No es un slob de Bitten's Scoia'tael, pero un mago elven ¿Qué hizo un mago elven en Velen? Bueno, intenté preguntarle, por supuesto, sobre todo ¡Por supuesto! ¡Oh, pero tú sabes cómo son los elves! Él le preguntó muchas más preguntas que le respondió ¿Y cómo se llamaba ese elfo entonces? Él dijo lo que su nombre fue No, no Llega una máscara ¡Ah, qué tierno! Muy secreto en todo el mundo, pero... Me gustó Él era inteligente y compuesto Él dijo lo que quería con Ciri Solo que se iban a reunir aquí Él deseaba saber si hubiera llegado antes de lo que lo hiciera ¿Y te dejó algo? ¿Te dejaste algún mensaje para ella? No, pero él le preguntó que si hubiera que encontrársela, le dirigí a él Si le había que se la llevara ¿Sabe dónde está el elfo? Sí, él dijo que encontró un escenario en algunos ruines del elven cerca de la ciudad de Midcops ¡Vamos! ¡Vamos! ¿O hay que entrar a un portal? ¿O hay que entrar a un portal? No se ha terminado de la negociación con este elfo Él me prometió algo, pero nunca lo entregó ¡Es un conejito! ¡Sabe lo que yo creo! Pero ella podría ser Y me gustaría ver a Cirilla también No perder la oportunidad del conejito Vamos entonces Sí, vamos ¡Oh, subí a nivel! Esas son las ruinas élficas ¿Has estado aquí antes? No Yo esperaba que el elfo se vuelva La prescripción de la bruja ha completado En cualquier momento, no tengo idea de qué esperar de este lugar Bueno, vamos a ver Sigue a Keira ¡Vamos! Deambulando en la oscuridad ¿Qué nivel es esta basura en la de misión? ¡Seis! Las piras de Novigrad nivel 10 Visita a Tris en su casa ¡Ya! A ver Vamos a ver Tengo un puntito extra Tengo 5 mutágenos extra 50 vitalidad Ok, todos son menores Véase también A ver A ver ¿Qué? ¿Qué me pongo? No Aunque no lo haya podido utilizar todavía Me voy a poner, por ejemplo Un mejor Cuen Porque ahorita, por ejemplo El Cuen lo que hace cuando te pegan Absorbe todo el daño Pero desaparece Pero si lo suben de nivel Cuando explota Creo que le puedes hacer daño a los enemigos No creo yo Creo yo que A lo menos Si, ah, ok Más los avienta Pero no los daña Cuando el Cuen lo que hace Ya, ahí está Y por ejemplo Si aumento Igni ¿Qué hace? El daño causado por Igni Debilita permanentemente La armadura Ah, qué belleza Me voy a poner ese Por supuesto Me faltaría Eh Conseguir un nuevo slot Para poderlo cambiar O me quitaría esto Pero no Perder 500 de vitalidad Es mucho, ¿no? Vean que mi vida son 4400 Estaría volviendo a los 3900 No, 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 no Así estamos bien Vamos a seguir a Keira Eh Algo más por aquí Por cierto, estas ruinas ¿Dónde están? A ver A ver Yo a Keira La encontré Aquí En Sotomedio Y ahora estamos Bastante lejos ¡Vamos! Pero yo también puedo ayudar A ver Aquí vi que ¿Dónde está? Mira, yo también puedo ¡Jejeje! Keira Metz Me imagino yo que ella es conocida de los juegos anteriores Ah, ya, un puente roto ¿Cómo vamos a cruzar? ¿Hay gente allá? El Wild Hunt ¡Oh! ¿Qué? ¿Los Phantom Riders? Eso significa... Yo pensé que no existían Ahí están Ahí están Ahí están los esos soldados con armaduras de... Tengo un navegador con ellos ¿Qué? ¿Cómo saben de lo de Ciri y del Elfo? Capaz que el Eldrick se los dijo ¿Tienes que realmente deseas seguirlos? No Tengo miedo Ni a mí, ni a mí Pero bueno, hay que... Hay que seguir Hay monstruos allá abajo No ¡Aviéntate el portal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pállame! Dale ¡Qué grito! ¡Qué grito! ¡Portales! No sé dónde está Kira ahora Pa' todos ahí, eh Pa' todos ahí Gracias por participar ¿Ahí ven? Se quemó bajo el agua La basura Físicamente imposible Tiro fuego por encima del agua Y el tipo se quema igual Tocará un poco de nado Vamos pa' ahí Ese por abajo Algún cofrecito Algo Nada Hay dos caminos Uno que dice pa' allá Y aquí está el marcador Y otro que está para acá Que me imagino que es el camino difícil Donde hay loot, espero yo No se ve una basura aquí A ver ¡Aceitunas! ¡Oh! 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 ¿Atrevisa la pared basura? Voy a tirar con... con heart Ahora sí, venga pa' acá Tú y yo, tú y yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! 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 Parece que tienen la ventaja de... De la sombra con las esas... O sea, se... se... se ocultan entre la neblina esa que echaron Pero bueno, nuevo enemigo agregado al bestiario ¡Ah! Bueno... Este es el camino largo pero el camino de loot... Y combate... ¡Ah! ¡Ay! Me equivoqué... ¡Mucho mejor! ¡Ah! 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 Acá el efecto de las armas mejoradas Ya se me hacía que estaba haciendo mucho daño, sí Tenía las armas mejoradas ¡Oh! ¡Toxicidad! Hay unos... Tipines allá A ver si lo puedo campear desde aquí ¡Le pegué el tipo bueno! ¡Ahí se enojó! ¡No! ¡No hay otra vez! ¡Sin cabeza! Si está tóxico aquí... ¡Uff! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Oh! ¡No se regreso! ¡Cobarde! ¡Ah! ¡Siempre sí! ¡Buena! ¡Así me gusta! ¡Ay! ¡Tóxico! ¡Tóxico! ¡Sube! Ven que rápido me bajó la vida cuando estaba en modo envenenamiento O sea, primero resistes el tóxico y después te envenenan, ¿no? Y te empieza a bajar la vida rapidísimo ¿Kira? ¿Dónde salió esta mo... ¡Ah! Se suponía que debería... ¡Sí! Estamos allá El chiste nada más que el portal cruza de aquí para allá y la tipa me mandó por otro lado ¡Jajajaja! 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 ¡Quick save! ¿A dónde se fue... Se fue... ¡Kira! ¡No! No hay loot... ¡Oh! Puedo destruir pilares ¡Kira! Estaba escuchando el gruñido de un monstruo por aquí pero ya no lo veo... Hay otro, pero yo había visto... ¡Ándale! Este de aquí, a ver qué es ese... Está peleando... Está peleando... Está peleando que ir... Ok, espera, 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 espera... Dejar que ir por acá... Ah, bueno... Cofrecitos de loot... Rubí sin defectos... Y madera endurecida... Y aparte de un boira nivel 4... Ahí de acá al lado... ¡Ay! ¡Vente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo se murió ese! ¡Oh! Son fe... Saben que parece un elfo... Así como... Hecho monstruo... Tiene las orejas así como los elfos... Mutágeno de boira... Y dientes de boira... Muchos honguitos... Buena loot... ¡Ya voy! ¡Calmado! ¡Ya voy! ¡Calmado! Se están arrastrando... Se están arrastrando... ¡Ay! Son ratitas... ¡No! ¡Le da miedo! Se está invocando... Esta bomba no la hace para eso... ¡Ugh! ¡Estoy en los niños con señal! Dice... Estoy en los niños con señal... No, pues no tengo la bomba que ocupo... Lo voy a destruir con... Con Igni... Toma... Para que no se me asuste mi... No se asuste mi... Mi chica... Maguita que le dan miedo... Es capaz de hacer portales... Atravesar dimensiones... Pero le dan miedo a las ratitas... ¡Oh! Espera, espera... ¡Oh! Se me fue... ¿Estás tan miedo a las ratas? Podría haber anihilado a las ratas... ¡Pues si! Poderosa mujer y no... No puede con las ratas... ¡Oh! Se enojo... A ver... ¿A dónde saliste? Pide que pusiera el transportador... No tengo idea... Cómo se han conseguido llegar... A la otra parte... Sin problema... La teleportación Wild Hunt... Es diferente... Tengo especialmente... Mages... Para eso... Navegadores... Los llamamos... Pueden tener... Tres helmsmen... Para todo lo que me importa... No voy a riskarlo de nuevo... O sea... No vamos a aportarlos... La magia de ellos... Y la magia de nosotros... Es diferente... Pero... ¿Y Ciri? Tengo que averiguar... ¿Qué es aquí la Wild Hunt? Tengo que saber... ¿Qué es lo que la Wild Hunt... Está haciendo aquí? Mhmm... Pero... ¡Vamos a encontrar... El mage el elven... No a la lucha... No a la lucha... Si le llegan primero... No tendremos la oportunidad... De acuerdo... ¡Vamos... ¡Cinco! Espera... Tienes un interés especial... En la lucha... ¿Es esto... A Ciri? Hay algo... No me has dicho... ¿Y eso? El emperador... Ven conmigo... Y tal vez lo voy... ¿Estás siempre así? Estoy empezando a sentir... Sorry por Triss y Yen... Oh... Muy bien... Vamos... ¡Gavella Glan! Que por cierto... El Geralt... A lo que estoy entendiendo... Teniendo a Triss... Y a Yennefer... Y probablemente a esta... Era un galanazo el tipo... En los otros juegos... Varias mujeres se ha conseguido... Hola... Vamos... 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 Espera a las reinas salvicas... Y busca información sobre el mago... Explorando... Ah... ¿Qué es eso? La arena luna... ¿Oye? Hija de la gaviota... Oh... ¡Ah! ¡El tipo con máscara! Ahí está... ¡Eso es él! ¡Eso es el Elf! ¡Alegva! ¡Ley! ¿Qué es eso? ¿Una ilusión? No... Una projección morfotica... ¿Qué projección? Para comunicarse... Para comunicarse... Porque ya puede presentar... Eso sí... Es un Whatsapper o del pasado... Jejeje... Pero ese mensaje era para Siri... Hija de la gaviota... Entiendo... ¿El nombre de su espada? ¿El nombre de su espada? Sí... No es una difícil... No... No si conoces a Siri... Se llamó su espada... Tzireo... Swallow... ¡Mira! ¿Quién, aparte de ti... sabía eso? Puede haber sido el punto... Tu mago el elven... Seguro el pasaje... Seguro... Así que solo Siri... Pueda encontrarla... Está encriptado... Que alguien como tú... Seguro... Sin embargo... Creo que... Estaba esperando... Unos invitados... Hace algunas preparaciones... Esperamos que... El Wild Hunt... Seguro en algunos obstáculos... Bueno, entonces... Vamos... ¿Crees que... Seguro los espadas... ¿Seguro? Seguro... A ver... Explora las ruinas... Y sigue los símbolos... De las golondrinas... A ver... Golondrina... No esqueletos... Un... Un... Elven... Horde... Debe haber sido... Como se lo hicieron... No sé... No sé... Espectros... Es... Hirden... Cuidado... Ese vapor azul... Es... Tóxica... No necesito... Encontrarse... Pues... Encontrarse... Le tiró un rayo... De ella? Ah... Aquí es una... L Spencer... Así es... Puede... Al igual que... Que Jennifer... No tiras... ух... Nooo... Hay dolor... Hay dolor... Que me pasa... No... Me equivoqué... Tira una bomba... Esta bomba... No... La bomba... Esto se lo ama... Oye, ven Me pegó igual Relentizada con Irden Bárbaro, agüita No Polvo de esmeralda, ese polvo vale como 500 Oye, que buen dropeo A ver, más Bueno, quiere decir que va a ir de cabeza a venderlos Lo voy a guardar Ya vi que las espadas buenas utilizan ese polvo El polvo de esmeralda Mira, ya tengo cuatro Varios mutágenos también Azul menú Y lo quedaré yo por verte otra vez Golondrinas Cofre Esto es mucho mejor que golondrinas Ay, me muero Corre, corre Se recupera vida porque si me bajó bastante Mira, golondrina y agüita Así Hacemos la combinación de bebidas Recupera vida Está lleno de humo aquí Quick save Eso no es una golondrina, esto es un polpo A ver ¿A qué se refiere? Que tengo que ir bajo el agua Pero espera Al parecer los símbolos estarían en las paredes Y debo buscar un símbolo de una golondrina Pantalones de ave Oh, doble slot Pero es ligero Aquí me voy saliendo del círculo de búsqueda ¿Qué de buscar? Mira que me estoy muriendo Ah, aquí está Mira, este es Esa que por acá ¿Por qué tiembla la cueva? Me da miedo Pequeño cofrecín aquí Siete coronitas Espera, 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 espera Mira, ahí está otra Ahí está otra Oh, ¿qué es eso el fondo? Hasta aquí vamos a llegar por hoy Más adelante seguiremos buscando Las golondrinas de Siri Aquí con esta hermosa acompañante que tenemos Que su vestido no le cubre bastante Lo que debería de cubrir Alabado sea el diseñador de ese vestido Que la dejó muy bien a usted, señorita Keira En el próximo capítulo Seguiremos buscando las pistas De la golondrina Y el elfo enmascarado Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima